La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado mantener abierta la petición de investigar los abusos de menores en la Comunidad Valenciana atendiendo la solicitud de la portavoz adjunta del Grupo Popular, Elena Bastidas. No podemos permitir que este caso se vuelva a repetir en ningún niño tutelado. Los intereses de la Administración Valenciana nunca por delante de los derechos vulnerados del menor. Y por esta razón hay que plantearse, ¿puede una Administración encargada de la tutela de unos menores no llevar a la Fiscalía una denuncia de abusos sexuales? ¿Depende del criterio de los cargos políticos decidirse un testimonio es creíble o no? Porque esto es lo que ha pasado en mi tierra, en la Comunidad Valenciana, y son las sentencias condenatorias al educador las que contienen pronunciamientos durísimos contra la actuación de la Generalitat y las que nos ha abierto los ojos de cómo se ha procedido. Ahora, ¿cómo ha sido ahora cuando la abogacía no defiende y no se persona para defender a la menor tutelada o a tantos otros niños menores abusados sexualmente? ¿Cómo ha sido ahora cuando se ha negado hasta tres ocasiones a una investigación parlamentaria? Por eso estoy yo aquí, porque se nos ha negado investigar en la Comunidad Valenciana. La portavoz adjunta del Grupo Popular ha destacado la importancia de llegar hasta el final para conocer lo ocurrido respecto a la vulneración de los derechos de los menores tutelados, de manera que se puedan depurar todas las responsabilidades políticas, que según ha dicho, hasta ahora no se ha hecho por parte del Consel, con una negativa a asumir ninguna responsabilidad. Hoy si ponemos el foco en la señora Oltra es porque también bajo su responsabilidad una menor sufrió abusos sexuales por parte de un educador de un centro. Un educador, por cierto, que en el momento de los hechos era marido de la propia señora Oltra. Un educador que ha sido condenado por estos hechos a cinco años de prisión. En este sentido, Bastidas ha reivindicado durante su intervención que no se cumplieron los protocolos ni la ley del menor. Es por ello que la diputada popular ha pedido auxilio a la comisión, convencida de que no podemos mirar hacia otro lado.